Estás viendo Telemundo 23, noticias en la costa central. Soy inocente. Hoy el concejal de Watsonville, Jimmy Dutra, sale a hablar sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra. Dice, soy inocente. ¿Qué tal? Salud Edgar Olivares, bienvenidos a Telemundo 23. Esta noche tenemos también la voz de la víctima en entrevista para Telemundo y la voz de Jimmy Dutra, quien es el acusado en estos alegatos de presunto abuso sexual. Melody Huayntal, en la conferencia de prensa de esta tarde, estuvo presente y nos tiene todos los detalles de este escándalo en plena campaña electoral. ¿Melody? Estamos enfrente de la biblioteca de Watsonville, donde esta tarde el exalcalde de la ciudad, Jimmy Dutra, salió a defender por las acusaciones de abuso sexual. Dutra está en campaña para el puesto del supervisor del Distrito 4 en el condado de Santa Cruz. Y en una conferencia de prensa dice que estas acusaciones son solo para dañar su reputación y la carrera política. Pero hablamos con la víctima que dice que recién ahora salió a luz este secreto porque no quiere ver a otros pasar por lo mismo que pasó él. Ahí les cuento. Este escándalo viene de una denuncia que salió el 5 de octubre, un mes antes de las elecciones oficiales. Según la queja, los padres de Jimmy Dutra eran buenos amigos de los abuelos de la víctima, Stephen Siefke. Y el verano del 2005, cuando Stephen tenía 12 años, los llevaron a Los Ángeles para una exhibición del Rey Tut y a Disneylandia. Jimmy, que tenía 30 años, estaba con ellos. Los padres de Jimmy dormían en una habitación y Stephen estaba en un colchón inflado en la sala. Una noche, Dutra volvió con su amigo y según la demanda empezó a tocar al menor de forma inapropiada. Según los documentos, Susie, la pareja del padre de Dutra, se acuerda de la conversación que tuvo con Stephen al día siguiente del acto. Pero en la conferencia de prensa, Dutra dice que hay una parte clave que nadie ha mencionado. Esto se trata de la novia descontenta de mi padre con la que acabo de salir de un litigio de 6 años por la herencia de mi padre. Así que dejemos claro de qué va este caso. Este caso es por dinero y por venganza. Dutra no quiso contestar preguntas durante la conferencia de prensa, pero una compañera de la preparatoria salió a defenderlo. Y todas las personas que están hablando mal de él y que nada más están haciendo, están aventando su veneno, es mejor que, mejor se tranquilicen porque va a salir la verdad. Y la verdad es que él es inocente. Dutra es maestro en el distrito escolar del Valle de Pájaro y según la queja, la motivación de Stephen para denunciar a Dutra es mantenerlo alejado de los niños y evitar que esto le ocurra a alguien más. Incluso el actual supervisor del Distrito 4 también hizo una declaración mostrando su apoyo por Stephen y su familia. Regreso contigo, Edgar. Gracias, Melody. Para seguir las actualizaciones de esta historia pueden visitar nuestra página web telemundo23.com y nuestras redes sociales.